Hola gente como están, el día de hoy haré un top 10 mejores diseños de mi primo Tarbosaurus batar. Sin nada más que decir comencemos. En el puesto 10 tenemos al Tarbosaurus de Jurassic World Alive. El diseño es regular pero a mi me gusta, los colores están bastante bien, me gusta el color verde, aunque tenga bastantes errores, como es el cráneo, la fila de espinas grandes que tiene, las manos en pronación, etc, por eso el Tarbosaurus de JW Alive está en el top 10. En el puesto 9 tenemos al Tarbosaurus del documental Dinosaurios Vivos. El diseño está desactualizado y tiene sus errores, pero este fue uno de los primeros Tarbosaurus que vi en mi infancia, junto con los siguientes dos, y además es muy reconocido este Tarbosaurus por este diseño, y por la postura en la que se pone cuando ruge. En el puesto 8 tenemos al Tarbosaurus del documental, Tierra de Dinosaurios. Un documental estrenado en el año 2010. El diseño es aceptable, me gusta, los colores están bien, y su batalla con el Ankylosaurus está épica, aunque esto no es un Ankylo es un Tarchia, o puede ser un Saichania, pero está muy bueno este diseño. En el puesto 7 está el Tarbosaurus Speckless. Para mi el mejor diseño de Tarbosaurus visto en una película, me gusta bastante por sus colores, el cráneo, todo está genial, pero algo que me resulta curioso es el diseño de las crías, ya que en la primera peli, las crías son así, pero luego en la segunda película el diseño es completamente diferente, pero está muy piola el diseño. En el puesto 6 se encuentra el Tarbosaurus de Amazing Dinoworld, el diseño es aceptable, me gusta, está muy bien hecho el diseño, aunque yo le hubiese puesto menos plumas. Algo curioso es que estos Tarbosaurus cazan en grupo, aunque no hay evidencia de eso, la batalla contra el Deinocherus está también épica. Y me recuerda a las peleas que tienen mis vecinos de 6 y 7 años que se viven peleando XD. En el puesto 5 tenemos al Tarbosaurus de Mattel, este diseño está bastante genial, me gusta mucho y además su cabeza concuerda mucho con su cráneo, los colores están bastante bien y las púas no le quedan nada mal y algo que me gusta es que cuando le mueves la cola abre sus mandíbulas está muy piola este diseño. En el puesto 4 está el Tarbosaurus del juego arcade de Dino Ray, la verdad una lástima que no apareciera en la serie pero el diseño está brutal, los colores están muy bien, un espectacular diseño visto en un videojuego y superando al Tarbosaurus de JWA Life. En el puesto 3 tenemos al Tarbosaurus de Jurassic World Hidden Adventure, cuando lo vi pensaba que era una mezcla de T-Rex y Giganotosaurus, pero al final era un Tarbo, y me gusta su diseño, por más que sea el diseño de Rexy, solo que con modificaciones me gusta. En el puesto 2 tenemos al Tarbosaurus de uno de mis juegos favoritos Prehistoric Kingdom, el diseño es bellísimo. Es bellísimo. Es espectacular, muy genial, algo que me llamó la atención de estos Tarbosaurus es que tienen dimorfismo sexual ya que el macho tiene colores más llamativos que el de las hembras es espectacular, este Tarbosaurus, por eso está en este puesto tan alto del top. En el puesto 1 está el Tarbosaurus de Prehistoric Planet, ahí por cierto se acaba de confirmar la temporada 2, y bueno este Tarbosaurus es uno de los mejores vistos en un documental, a nivel visual es muy realista y no tiene ningún error científico. Es un excelente diseño espectacular. Y bueno gente esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, de 3gen su like, suscríbanse y activen la campanita para que este canal siga creciendo, adiós hasta la próxima.